Ana, ¿qué te pasa? Que ya fundíos, ¿no? A ver, son. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. 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 ¡No! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Gracias! 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 Se ponen medio… ¡J 뭐� … ¡Vamos! ¡Vamos! 3… ¡No! ¡No te encuentras bien, no te metas más! ¡No te has caído! ¡No! ¡No te encuentras bien! ¡No te metas el cero delante! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos, Alastro! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí. Vale.